El ferial plaza femenino regresa este fin de semana a la competición, con lo que el club Guadalajara Básquet afronta una nueva jornada doble, aunque con la salvedad de que en este caso, ambas citas son a domicilio. El equipo masculino de la Liga EVA repite lejos del polideportivo San José. Tras imponerse el pasado sábado al Torredones por un trabajado 77-81, este sábado los de Román Pinado se midirán al fidel del centro básquet, un Dragons que aparece en la zona baja de la clasificación del grupo BB de la Liga EVA con un balance de 4 victorias y 10 derrotas. En el extremo opuesto se encuentra en Guadalajara Básquet que ha festejado 11 triunfos por tan solo 3 derrotas, siendo el único conjunto que intenta seguir la estela del imparable Alcobendas, que cuenta sus partidos por victorias. La cita del equipo masculino arrancará a las 8 y media de la tarde. También el sábado, pero desde las 6, el ferial plaza Guadalajara Básquet regresa a la competición tras el parón del pasado fin de semana. Las alcarreñas visitan al Civitas Badajoz, equipo que marca la mitad de la tabla en la primera nacional femenina con 5 triunfos y 5 derrotas. El ferial plaza actualmente es penúltimo, pero está a solo una victoria de las extremeñas, con lo que la cita de esta undécima jornada puede ser clave para dar un importante salto en la clasificación.